Baúl de los recuerdos Anoche soñé contigo, mi niña, que lloré a una gota de agua. Con unos lindos ojos le vi convertido en lágrima, lágrima de amor purísima que vertió feliz su mirada al declararle en su amor un poeta, al declararle un poeta su pasión al sol del arma. Mi vida...